Paraguayes, paraguayas, el sector cultural, es decir, los músicos y cantantes, están sufriendo una terrible crisis a consecuencia del posible impacto económico turístico. Pero les pedimos a todos los paraguayas y paraguayas, sean artistas, oyentes y consumidores de toda la producción musical paraguaya, a consumir lo nuestro, a escuchar lo mejor de la música de nuestro país. Por eso, instamos a no dejarse de ser por el caos. Fuerza Paraguayes y Paraguayas, a lograr que todo el sector cultural no decaiga. ¡Viva el Paraguay! ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!